Pondremos todo el empeño. El estar aquí, la razón es que nos recibe el Ayuntamiento en pleno. Se ha hecho la izada de nuestra bandera regional de Castilla-La Mancha y ahora pues diré unas palabrejas de agradecimiento. Estamos muy contentos de haber celebrado hoy el Día de Castilla-La Mancha como también lo celebramos con anterioridad con extremeños, salmantinos y andaluces. Todos ellos han contribuido a que hoy sea Leganés la ciudad que es. Yo creo que es un día en el que nos tenemos que sentir muy orgullosos todos los que vivimos en Leganés por la aportación de todos los castellanos manchegos este 31 de mayo en el que todos los años celebramos el Día de Castilla-La Mancha y en el que todos los leganeses podemos recibir la gran aportación que todos los castellanos manchegos están haciendo a la ciudad leganés. Este día también es muy especial para mí puesto que mi padre es de Castilla-La Mancha, es de Cuenca y además tengo una relación muy especial con la Casa Regional de Castilla-La Mancha una casa que mantiene actividad durante todo el año. Es una casa regional con la que está Leganés íntimamente vinculada probablemente los castellanos manchegos sean la gente que más hay en nuestro municipio y por nosotros es un motivo de orgullo y satisfacción el poder acompañarse en su celebración. Esta comida de hermandad de todos los años para celebrar el Día de Castilla-La Mancha yo vengo siempre porque la Casa Castilla-La Mancha pues también es mi casa es decir, mi padre era castellano manchego de la provincia de Cuenca y bueno pues hay que tener en cuenta que los castellanos manchegos somos por lo menos los nacidos y los de origen la primera regionalidad si se puede decir así, de Leganés, por tanto, del municipio por tanto, bueno pues la Casa de Castilla-La Mancha desde ese punto de vista es muy importante porque gran parte de lo que es Leganés, en su mayor parte pues lo han hecho los castellanos manchegos Estamos teniendo una semana cultural creo que fenomenal, llena de actividad y con una afluencia muy buena por parte del socio, invitado Es una riqueza que hay que conocer, hay que conservar y de eso se encarga la Casa de Castilla-La Mancha pues de conservar esas raíces, esas tradiciones para saber quiénes somos y para saber a dónde vamos, yo lo digo siempre